Con respecto a los desechos desde las industrias están, se pueden clasificar en dos grandes grupos, los residuos peligrosos son aquellos que tienen, son los residuos más contaminantes, como característica tienen que alguna, lo que los define es que tienen alguna característica de que les da el grado de peligrosidad, por ejemplo que sean tóxicos, es decir que pueden generar algún efecto en la salud de los seres humanos o de la flor y de la fauna que esté en contacto con el medio ambiente en el cual se libera ese residuo, que sean inflamables, que sean explosivos, que se bioacumulen, es decir que una vez que ingresan en algún microorganismo eso se vaya trasladando en la cadena alimentaria, es decir que del organismo que lo incorporó luego pase al organismo que se alimenta del primero y así sucesivamente y eso es lo que se denomina bioacumulación, es decir que ingresan en la cadena trófica o en la cadena alimentaria y ahí se va trasladando de un ser vivo digamos a otro y a su vez se puede ir acumulando en distintos tejidos o sistemas de los organismos y aumentando su concentración y eso tener, resultar en algún efecto, en alguna enfermedad o en alguna afección a la salud del ecosistema en general y bueno de cada organismo en particular. ¡Gracias!